¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Linda! ¡Chaca! La de 8, 4x2 La toque línea, la Advance ¡Qué hermosa! ¡Color rojo! Vamos a entrar al habitáculo y vamos a conocer algo más de esta camioneta Cuando usted ya la conoce, la han investigado Ustedes saben que es un equipo Y por ejemplo, vamos a ver que esta camioneta Sin tocarla Se abre Porque ya estaba abierta Ahora la vamos a abrir ¿Ven? Y caballita amiga, por favor, mostremos Viene con botón de encendido La pantalla Touch Viene con los 6 cambios Que tenemos aquí ¿Ven? Aquí tenemos La botellita para el cliente que se la lleva ahora Una botellita de champaña Tenemos acá ¿Ven? Conchor crucero, Bluetooth Todo, 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 todo Vamos a pasar ahora a la parte trasera Que les voy a mostrar algo interesante Aquí tenemos listo Bueno, tapecería eco-cuero La esquina de seguridad, juegos de triángulo y las herramientas Vamos a dejar esto acá bajito Vamos a dejar esto acá bajito Y vamos a mostrar aquí Y esto que está aquí se levanta Y aquí tenemos Miren, aquí va la gata ¿Ven? Y aquí tú puedes dejar algo importante ¿Ven? Espacios para los clientes Lo centros de punta Lo apoya la cabeza Yo me siento aquí Y miren cómo quedo Súper bien ¿Ven? Súper bien Vamos a ir ahora a la parte de atrás Lo vemos aquí La camarita amiga Los sensores ¿Cierto? Abremos acá Y ahí está Capacidad de carga, ya saben Mil kilos Y ahora vamos a ir a mostrar el motor Acompáñenme camarita amiga Seguimos por acá Tremenda Hermosa Por aquí Abrimos Y tata Miren ¿Ven? Ya Su buen aislante El motor Camarita amiga Nos toca acá abajo Mira ¿Ven? Todo bien organizado Todo impecable Petrolera Y ahora pescamos acá Un Y Estamos quedando Un poquito más de velocidad Creo que quede bien cerrada Listo Ya chicos Esta se entrega hoy Para un cliente De tomarte cariño De Tente Poco La reservamos Y esperamos la asignación Me la conseguí La avisé Hola tengo tu camioneta La tengo lista La pagó Obviamente sacamos las cuentas Todas actualizadas de nuevo La pagó Se facturó Y hoy Hoy 15 de septiembre Se está entregando Jack Recuerden Las camionetas son todas grandes ahora Nada chico Bueno aquí la única chica Soy yo Pizarera Chanta Mebrineros Árido condicionado Elfa Todo Todo Así que ya saben Aquí estamos Cuidando Los niños Con los clientes Cuídense Chao 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 Chao